para Santiago Solari Trasandino de Alessandro, el pibe de Alderrama Toque pulcro fino del cuadro de las figuras del mundo De Alessandro, el pibe de Alderrama Encari tiene pegada al pibe Ronaldo por fuera, Zamorano por dentro Rodrigo Pérez en la marca El pibe El centro para Zamorano ¡Gol! 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 De las estrellas del mundo Iván, Iván, Iván Zamorano ¿Qué pasa este de Alderrama? Ratificando aquello que siempre se dijo a Alderrama No se le puede mandar una marca personal Si él está siempre destapado en la primera pelota La segunda es la que causa daño Como lo hizo en esta oportunidad Es el gol 296 en la carrera de Iván Considerando todo tipo de instancias Esto es como una exhibición Como cuando la gente va al teatro Y sigue en silencio el espectáculo Eso es lo que está ocurriendo en Niño ¡Qué bueno el patro! ¡Ronaldo! ¡La habilitación! ¡Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol! Para el equipo de las estrellas del mundo ¡Ronaldo! 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 ¡Gol! 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 Mauricio Pinilla En las figuras de Chile Justo cuando se va a producir la modificación Una jugada clásica por el sector derecho Al centro el anticipo de Mauricio Pinilla Cuando quedaba detrás Acá lo vamos a apreciar Detrás de la jugada Roberto Rojas Para poner el 2 a 1 El primer tanto de Chile Ahí sale Rojas Detrás del anticipo de Mauricio Pinilla De esta manera no se queda Julio en el casi casi Convierte Pinilla Mario ¡Bueno! ¡Gol! 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 Iván Zamorano se encontró con la pelota muy encima Y no supo definir El 9 de Chile El hombre en pantalla Que vive hoy su gran fiesta La del último día Mario y un detalle Hoy noche de despedida La de Iván Zamorano del fútbol Y los dos guardalíneas Los que están corriendo acá también ayer anunciaron su retiro Eduardo Santander el que corre por el sector Andes Ayer corrió por las líneas del Monumental en la final Anunció su retiro Y lo mismo el hombre que corre por la tribuna Pacífico Hablo de Jorge Díaz Dos guardalíneas Dos jueces asistentes en realidad Que se retiran del fútbol El CHI que retumba más fuerte que nunca ¡Gol! 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 De la figura de Chile Sebastiana González ¡Qué enredo, ah! Entre Córdoba y Chilabert No hubo entendimiento Lo que aprovechó el chamagol Sebastián González para poner El empate Imagínense la cantidad de millones que se juntaron Marta Antonio Echeverry Pizarro Freddy Rincón Santiago Solari Emilio Butragueño Freddy Rincón Por fuera va a pasar a Mavisca Contra la izquierda Tatán se va a producir el segundo cambio En juego en este segundo tiempo En el combinado chileno El que ingresa es Quien defiende a Colo Colo Moisés Villarroel Va a reemplazar al Coto A José Luis Sierra Gracias Ignacio Luis Calaria Frena Don Pedro En el fondo Reyes Impasable En esta jugada Se enoja Julio con el cambio Porque se estaba deleitando Igual que muchos Nos estábamos deleitando Cuidado Cuidado Vargas Gol Gol De las estrellas del mundo Santiago Santiago Solari Se anuncia por los parlantes El gol de Solari Y yo diría que miles y miles de personas No saben que este caballero Estaba jugando ayer Nada menos que en Mallorca Fíjense ustedes El brinco Que jugó Toda la noche Para estar aquí En la despedida Y se fue el Coto Sierra Julio Sacaron al Coto Sierra Pero a Ricardo Rojas Siempre Pizarro Se llena de gambetas De amagis De driblings Corriendo a la rincona Emilio Butraqueño Canción con Emilio Pizarro y la pegada Gol Gol Golazo 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 de Pizarro David Pizarro El mejor gol de la noche Sin lugar a dudas Miren Corriendo Con la pelota Un poco pasada Hace una contorsión Para darle Esa potencia Y dirección a la pelota Y batir a Sergio Vargas La verdad No sé si coincide conmigo Julio El mejor gol de la noche No sé Pero el mejor gol de la noche Quémelo por ahora en la noche Que golazo Usted lo vive Lo disfruta A través de Canal 13 39 minutos Y 20 segundos O sea esto se acaba en 40 segundos más Efectivamente Rincona ahora Puede caer el quinto Rincona Gol 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 De las estrellas del mundo Freddy Freddy Rincon Lo había buscado A lo largo del segundo tiempo Este gran jugador Que ya se instaló En los anales Del fútbol colombiano Freddy Rincon Que lo define como un gran Cabeza arriba Y enganchas Y definir